¡Suscríbete al canal! 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 además es un evento diario que cada día podemos conseguir esas preciadas 60 llaves es importante tratar de tener un equipo lo mejor posible para tratar de conseguir las máximas llaves posibles diariamente es el farmeo principal principal del evento vale es clave un equipo pues aquí con belinda que muchos nosotros la tenemos vale aquí en este caso ha usado también a talén vamos a ver jon flora como veis se puede hacer bastantes composiciones de equipos vale vamos a ver este vale en este caso su sustain vale está en memora también aparte de en saurus vale está ha puesto salvajes vale todos salvajes full salvajes como veis salvajes tienen una buena formación y mira cómo se los está cepillando a todos ha ido directamente incluso a por el amigo daimon antes vale brutal no es difícil vale por suerte porque el viaje de maravillas anda que no es complicado aquí pues ha usado cecilia y todo portadores oye como veis hay miles miles de opciones y alternativas vale todos salvajes y ahora lo habíamos visto malos malos los ha dado talent para el sustain hay dos formas o tratar de hacer el máximo daño posible el mínimo tiempo posible matar a alguien lo antes posible vale y aquí otra composición vale él tiene a este personaje bastante antandras se llama bastante subido como lo veis lo tiene cinco estrellas y mirar lo que puede llegar a hacer vale hui chaui bueno como veis vale aquí está utilizando esa filia la cuestión es aprovechar esos personajes que tú tienes el lo más subido para tratar de hacer el máximo daño posible vale era ella en este caso ha usado a decir vale que interrumpe habilidades y mirar se lo ha dejado todo al amigo y thought vale ha sido su carri vamos a ver esta batalla como veis impide que lancen habilidades vale ahí tienen lo bueno decir es que es que hace esto ese es una forma de sustain porque ellos no están lanzando las habilidades vale y ha dejado todo el daño pues el apestoso del delizol que hizo el cadáver me estaba lo tengo que subir porque me está gustando más lo que veo de él al cor veo que no hace falta tampoco vale usar personajes estoy al hemos visto bueno han hecho más price diego diego se ha quedado en 42 uchan y y también todos estos días los hemos visto no sé vamos a ver a pedro vale como veis ha utilizado aquí a otro personaje abad en probar alternativas hasta que encontréis vuestro equipo chicos vale no dejéis de intentarlo porque ya os digo es muy importante las llaves que se consiguen aquí porque como ya sabéis ser sólo una vez por la batalla si perdéis al final de la partida sabéis que podéis reiniciar vale o sea decir que no cancelar y tratar de llegar a las máximas vuestras si no es 60 que sean 50 sin en lugar de 12 que sean 40 vale y ya sabéis que esto lo necesitamos para las islas heladas pues para abrir mirar todos los los de estos vale acordaros que hicimos el vídeo de los premios de lo que sería mejor poner vale lo que sí que está claro vale que aquí no sé por qué se me ha puesto este vale y si vale 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 en el vídeo que hicimos vale sólo los premios estaban hasta aquí aquí al yo poder tener emblemas pues tenemos emblemas tenemos esencia de retorcida y tenemos tarjetas de observar estrellas que es lo que yo voy a escoger vale tarjetas de observar estrella esto es lo que yo voy a escoger vale chicos entonces cómo funciona pues vamos a darle un try y venga vamos a dar un try que tenemos tantas llaves vamos a ver si tenemos suerte y lo importante es tratar de llegarse a las islas 10 y 20 vale que es ahí donde está el premio de gordo por lo tanto aquí lo ideal sería conseguir las tarjetas de observar estrellas lo antes posible vale como también pensar de que nos están dando fichas de laberinto no está nada mal podemos conseguir 200 300 600 y ahí llevo a 100 150 pero necesito no que acabaré teniendo que abrir está ahora vale entonces una vez he recibido el premio final cambio me voy aquí al portal que me voy al portalico vale y sigo y entonces aquí automáticamente se me habrá puesto el evento el premio que yo quiero que como máximo como veis vale puedo conseguir de estos 50 llevo 49 oye con que consiga 10 ya me vale vale chicos vamos a seguir va a ver si conseguimos más así tenemos más suerte en esta tirada está aquí está aquí está aquí vamos a abrir las cuatro las cuatro esquinas vale cuatro esquinas abiertas y esto debería estar vale como mola cuando tienes tantas llaves ya veréis luego que las llaves flaquean madre mía esto no es suerte la suerte es que empiece el piso y que ya lo abras directamente esa es la suerte tener que abrirlo todo no es suerte oye estaba en el mismo sitio que antes no si a lo mejor es un bug vamos a darle el bug comenzar y vamos a darle aquí vale estaba aquí antes las dos veces vamos a ver aquí me mareo aquí esta vez toca esquina no toca centro bueno vale al menos no tenía que limpiar el mapa venga piso 4 va que a la 10 esto lo miramos y vamos a mirar esto recompensa final vale esta de aquí las skins podemos escoger una en la isla en la isla 10 cuando lleguemos al piso 10 y como veis vale como veis después de la isla 10 podremos conseguir los emblemas amarillos y los rojos vale podemos conseguir también monedas de poe pergaminos de recuperación vale aquí no sé qué ahora vale y lo que yo voy pues esa por mí dónde está dónde está no está talent no está talent o qué lástima no está talent a ver está atalia vale que bueno no os lo recomiendo más que nada porque yo diría que hay opciones mejores porque atalia además de estar en la tienda vale se puede conseguir de forma free to play en el piso 10 también aparte de las que podéis conseguir héroes vale yo bueno eso ya depende de cada uno las skins no hacen nada a partir de aquí desde cecilia hasta el daimon vale son son personajes son personajes que no son celestiales ni subterráneos vale entonces bueno pues rowan evidentemente es un personaje que lo tenéis que tener sí o sí en vuestra box vale y más o menos más o menos no hace falta que esté en el máximo de ascensión del equipo pero es interesante tenerlo medio fuerte para que os aguante ok si estás empezando ya sabéis que se mira y daimon nos pueden ayudar bastante podéis vivir sin demoras sin este sin este vale sin ser cecilia y aaron vale acaba siendo un personaje muy fuerte esa es mi opinión para los que estáis lleváis poco tiempo jugando o lleváis empezáis o lleváis poco tiempo jugando los demás que ya estáis en el late game ya sabéis lo que escoger vale y en lo que es el tema de celestiales y subterráneos que son estos de aquí yo evidentemente mi consejo es wukong ni a tal y a cogerlos porque se pueden comprar la tienda además wukong sale muchos cofres como opción para escogerlo no lo recomiendo porque es que es nuestro único o sea es el único sitio en este tipo de eventos donde podemos conseguir los otros tipos de personajes que no se pueden conseguir de otra manera vale yo personalmente a mí me parecen todos buenos vale yo personalmente voy a ir a por mejira porque mejira es un pedazo de bicho vale y ya creo que tengo tres copias de ella dos seguro vale y si tengo tres la podría ascender vale entonces yo voy a ir a por mejira mejira para guardar y comenzamos aquí estaría bien avanzar al fin al piso 5 con las 20 llaves que me quedan estaría bien y así la mitad del camino está hecha para la skin venga por el amor de dios ya está pues adiós ya no tengo más yo no puedo más ya no tengo más pues nada chicos un placer nos vemos en próximos vídeos y hasta luego